El balance logístico que deja la realización de los Juegos Deportivos y Culturales del Magisterio tiene un tinte positivo, pues los docentes visitantes así lo sintieron. Bueno, la logística, bien, me parece que bien, porque igual veo que los compañeros de aquí, los profesores de Andes, nos acogieron en sus casas, los hoteles, todo muy bien. Andes es un municipio muy hermoso, nos hemos sentido muy bien, muy bien acogidos. Tengo entendido que nadie se quedó sin alojamiento, el restaurante para todos hay cobertura, entonces la logística estuvo espectacular, de gría yo. Pues la verdad, pues la alimentación no fue muy buena, nos quejamos y al día siguiente estuvo perfecto. En cuanto a los escenarios deportivos, los docentes se refirieron a algunas falencias que se tienen en temas de infraestructura. Tuvimos dificultades como todos, de pronto por la cantidad, tuvimos más de tres mil deportistas, nueve subregiones. En los escenarios deportivos ha estado un bien, aunque se nos ha incomodado en algunas veces cuando nos toca en canchas destapadas por la situación del invierno. Lo único es que le queda a la comunidad de este municipio con su alcalde hacer escenarios para atletismo, no tienen escenarios para atletismo y eso fue una falencia. De esta manera concluyeron los Juegos del Magisterio en Andes y donde aproximadamente tres mil personas estuvieron alojadas para llevar a cabo sus competencias.